Señoras y señores sean bienvenidos esta noche, hoy tenemos nuestros invitados especiales Con ustedes el grupo Lamartino, fuerte aplauso por favor Increíble como le pagamos a los extras para que aplaudan, señores bienvenidos, por favor tomen asiento Sigan, 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 denme la mano que soy el presentador marica La gente llega y nos aluda, sigan bienvenidos Epa compadre, como esta la moña Ya, todos ubicados, mira ya le tenemos puesto a usted, sigan Que boleta, eso es bullying, no lo dejaron sentar en el sofá porque es el más gordo Arrancamos bien la entrevista Me voy a sentar acá, ¿me ven todos? ¿Sí? Bien Todos bien, señores y señores, Lamartina, el grupo musical Lamartina Que está integrada por... Luis López ¿Se dan cuenta que no hubo ni para otro micrófono? Definitivamente que programa tampoco Quiero primero que todo, quiero que... ¿Está nervioso? No se pongan nerviosos que esta mierda es... No lo va a ver nadie, güey Relájense Quiero aclararles porque es que me daría miedo llenarlos de expectativas De que, marica, después de esto Jimmy Fallon, no, después de esto, pues puta, por ahí te ve agro Pero bueno, ya, vamos a arrancar ahora sí Quiero contar... Ah bueno, ahora sí, tu nombre Luigi López ¡Luigi López! Señores, un aplauso para Luigi Eduardo José Martínez Espere, hey, galmao, que usted es costeño y no lo manejamos No, viene a allá, soltá, 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 soltá con la banda tuya Ey, qué vivo El nombre, por favor Eduardo José Martínez ¿Usted no canta? Claro ¿Sí es corista? Claro que canta Ah, bueno, pero el corista casi no es... Proponche No, pues no, ay, no, venga, chicanillaro, que soy corista Los coristas no son importantes en un grupo se ven bien porque están atrás pero no pero está bien o sea igual gana plata tenemos a carlos torrado cajero carlos cajero en cual banco trabaja el señor esto va a estar lleno de chistes y un link como se pueden dar cuenta la mamá no puedo creer que me estén pagando por la marga yo soy puta sonó la guitarra la guitarra quién está ahí en la guitarra chevy juan sebastián rangel chevy pero con esa cara era un chevy plan por lo barato no jodas bien tenemos percho fragoso percho fragoso ahí está un enfermato soy de jay balvin se es la voz a usted pero marica porque no entró diciendo eso usted es el más importante no mentiras pero bien bajo no marica lo tomó en esta turba y todo rebajo y tenemos al amigo iván cárdenas el guacharaquero iván cárdenas el guacharaquero y la guacharaca está ahí escondía abre la tele la trajo es importante la guacharaca a mí me gusta porque la guacharaca le metió ese requeñeque hay que para eso se estudia préstele el micrófono claro claro que estudia de verdad eso es un instru está catalogado como un instrumento musical es un mal necesario como inicia usted en el mundo de la guacharaca viendo vídeo y me gustó la vaina darle mierda uno arranca a tocar guacharaca con los cuadernos argollados todos lo sabemos más o menos más o menos el lapicero si usted era de la clase el rayador de la casa con el rayador con el rayador de la casa no dejaba nada nada de trinche nada nada bueno dañándolos todo el rato con el rayador esto es triste porque pues demuestra una pobreza una pobreza grande no había para rayar que eso no habían cuadernos de argolla en la casa de él triste esa mierda me está doliendo el corazón qué momento es un momento triste que le pasó en cayó gordo marica usted se cae de escuela esta mierda puede haber el agujero negro bien tenemos la martín genial guacharaca bueno bien bienvenidos que más que cuentan gracias a la invitación de verdad contento con la metida en la película y eso me gusta usted 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 sabe para dónde va y llévelos a todos si en algún momento la banda pierde el norte y usted diga marica sígame listo bien acorde marica vamos a hablar del vallenato bueno a la martina es una agrupación es un grupo santandereano agrupación o grupo cuéntenos porque nosotros no conocemos creo que eso yo soy a mí el vallenato sólo me sirve para jartar realmente aquí eran agua bueno aguardientico o aguardientico para la gente por favor ya nos dimos cuenta que no el vallenato no es que lucre mucho entonces no importa les vamos a gastar un guarito johan me fui a un litro aguardiente que la comedia tampoco bueno grupo vallenato la martina santandereano sí sí un grupo santandereano obviamente integrado por músicos de varias partes del país de muchas partes hay una diversidad cultural buena en el grupo un momento por favor no había una mujer bonita o sea todo tiene que salir así mal y todo tiene que ser un mierdero y todo tiene que ser también mandaron al más descalzurriado uy no esto está mal esta mierda va perdón luigi porque usted es un acordeonero y esa mierda así es como difícil al guacharaquero sí está feliz la mierda es una bendición yo nunca pensé llegar tan lejos tocando con el cuaderno mamá te acuerdas que yo tocaba el rayeto de otro joda no pero ya no sé que sea o sea tampoco es que marica ahora salir en televisión también sirve no yo lo sirvo yo lo sirvo yo marica me dio cara de mocho que yo lo sirvo toma toma aguardiente a veces toma aguardiente poquito y cuando toma se le entiende no porque qué tal lo emborracho y luego le pregunte a mí me pasa eso a mí me pasa eso con la gente de la costa cuál venga cuénteme eso cuénteme por favor de dónde son yo soy de aguachica cesar aguachica luigi aguachica eso es que es agua bueno cesar listo sí perdón lo editamos eso porque yo debo quedar como man intelectual luigi de urumita guajira el luis déjelo hablar a él marica o sea también es que todo luigi mira ahí tiene un micrófono si yo soy de urumita guajira de urumita no es silvestre dangón sí claro silvestre fabián corrales iván villazón y por qué y marique qué hace usted acá pues usted no era amigo de silvestre en los pueblos pasa eso bueno los pueblos y bucaramanga también en bucaramanga pasa eso es con las novias esa es mi novia voy a votar yo también me la comida eso pasa acá en bucaramanga es que somos muy pequeños a menos de que consiga una vida en pie de cuesta no porque yo me la comida y yo hasta pie de cuesta y no voy tenemos una interferencia un poco de sonido ya la cuadramos porque el máster está afuera cuadrando tal lado ya pero ya mire si la volvimos a cagar qué bonito programa no está acá qué asco de programa perdón gente de youtube que tenga que ver esta mierda pero pues no había presupuesto para más quisimos traer a giselle pero pues no tenía yo pipí para esa entrevista entonces ya nos quedamos bien cuéntenos de urumita bueno este urumita es un pueblo situado al sur de la guajira cerca de valledupar un momento al sur de la guajira alguien entendido son datos de estoy lo estoy mire hoy vino a este programa que es una mierda pero mañana va a ir a uno muy importante cuando usted diga sur de la guajira eso no importa diga que en la guajira cerca de valledupar ya marica los estoy preparando para el éxito se dan cuenta ustedes están haciendo los pinitos conmigo pero bueno listo en la guajira cerca de valledupar cerca de valledupar sí yo me vine a estudiar acá a bucaramanga en donde en la unap soy abogado no por un momento pensé que era de las unidades porque en las unidades hay una colonia de costeños no pero yo también estudié en la unidad extra no se sienta pobre que yo también así pero ustedes si se han llevado tanto pobre no aguanta ahí por ejemplo en el club de comedia yo soy el único pobre ah bueno y que si aproximadamente llegué en el año 2012 bueno y combino mi profesión con la música me gradué el año pasado o sea usted ejerce como abogado empecé a ejercer este año tiene huevo a mí me llega yo yo marica tengo un caso del hijo de puta estoy mal la mujer me va a demandar marica y uno estar en una rumba y tiene su abogado marica contrató más buenísimo el acordeonero mi abogado es el acordeonero doctor cómo no va a ir pero pero hay muchos músicos abogados que son muy buenos por ejemplo abelardo les pri y no no hable uy hueputa no puso el peor ejemplo llévese el litro se acabó esta mierda uy ese más no sabe ni vestir tiene huevo la o sea antes es dirumita también él no no creo que de venezuela es ese malparido bueno mentiras está bien bueno pues qué bien esto y hace cuánto en el acordeón bueno yo toco desde los ocho años se toca muy joven no yo empecé más yo empecé como a los 12 por la curiosidad y tal pero desde los ocho hue puta bravo bravo y se exprime fuerte no ustedes como los yogures alpina del lactosado y bueno este profesionalmente por ahí como desde los 17 años y tiene 24 uff bueno tenemos muéstranos siete años en la acordeón para que sirve uy marica a mí me gusta como son este instrumento porque me dan unas ganas de jartar es mal lo voy sirviendo si está demorado está estamos charlados pero marica me voy acá hablando mierda y no es capaz de servirlo también es sí no las ánimas que son las que si toquese un paz un pasecito es que llaman Ah no, pasecitos eran los que me pegaba a Dios, es que no sé cómo se llama eso, tócame ahí un pasecito y el saco ahorita y tal, y yo uy marica, esto va para YouTube, o sea, tampoco. ¡Hueve, hijueputa! ¡Ah, en tu cara! ¡En tu cara, Suso! ¿Qué has tenido a Jorge Celeón y a Jimmy Zambrano? ¡Ah, vida hijueputa! No, mentira, muy bien, muchas gracias. Eh, venga, hablemos con usted, que es el de las unidades. Cuénteme. Bueno, ¿a qué edad empezó usted a utilizar los zapatos de Michael Jackson? ¿Qué le digo? Hace como un año. ¿Sabe hacer el paso de caminar? Uy, no, nada. ¿Nada? Tú te lo sabes, manito. Tú te lo sabes, sí señor. ¿Lo vendieron? Sí, tienes que hacerlo, manito, tú lo sabes. No, 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 no. Sí, manito. Pero con el acordeón, con el acordeón. Te tocó, manito. Espérate, espérate, espérate. ¿Van a poner ahí? ¿Van a poner algo de Michael Jackson? ¿Van a poner algo? Es como uno se escucha de sabroso. ¡Uy, güey! ¡Eh, cheque! Pene, pene, pene. ¿Se dieron cuenta cómo se escuchó de bonito en la voz costeña? ¡Eh, va a poner ahí algo de Michael Jackson! Quiero que estén atentos a todo porque son detalles que uno no se puede perder. O sea, ¡eh, cheque! ¿Va a poner ahí algo de Michael Jackson? ¿Qué tal Michael Jackson? Dijo, ¡uy, me mencioné un costeño a la madre! Yo muerto, hijo de puta, porque... Poco presupuesto. Bien, esto... Yo soy re malo para los nombres. Tú eres... Eduardo. Eduardo, marica, no me lo pusieron acá en la lista mucho. ¡Uy, no lo querían invitar mucho! Este es el reemplazo. Eduardo. Sí, pues vamos a hacerte cuenta que lo tengo. ¿Qué más, Eduardo? Me cuentan que su mamá es una bonita señora, ¿no? ¡Claro que sí! Para ir a la fija, ¿no? Eduardo, ¿de dónde es? De Guamal Magdalena. Eso... Espérese. Bueno, eso no lo sabe ni pronunciar usted que es de allá. Espérese, no. Vamos a hacerlo con calma. Gua como guanábana. Guamal. Ah, bueno, listo, estaba fácil. Guamal Magdalena. Eso es el sur del Magdalena. Voy a tomar un trago por la gente de Guamal Magdalena. Ah, eso sí lo aplauden, ¿no? Me van a meter el litro completo entonces, solo para que aplauden. ¿Cuántos nos pueden fiar acá? Guamal Magdalena. Cuénteme de Guamal. ¿Cómo salió usted de allá? A estudiar, a estudiar. Me viene acá a Bucaramanga, a las unidades. ¿En Chalupa sí conocen por allá eso? No, hay carretera. Ya hay carretera. Como pueden ver, tenemos un público que le gusta el bullying. O sea, ¿cómo lo sacaron? En lupa y con Chalupa y... Bueno. No me viene. Como de aquí, de aquí, allá, ¿cuánto nos demoramos para ir? Por ejemplo, usted dice, voy a visitar a mi mamá. ¿Su mamá está acá? Sí. ¿Cuánto tiempo? Cinco horas. Ah, ¿no estamos lejos? No. Marica, yo hoy de Puente Nacional estamos a la misma distancia. Solo que en Puente Nacional, pues, hay colegios. Ah, mentira. No, pues, o sea, yo me vine a estudiar acá, ingresé en las unidades y, pues, conocí este proyecto de La Martina, en donde me incluyeron y tengo aproximadamente un año trabajando con ellos. Listo, muy bien. Yo sé que usted no toca ningún instrumento, pues, no le voy a pedir que nos muestre. Con instrumento. ¿Sí? ¿Qué toca? Guitarra. Bajo. No, pero tranquilo, ¿no? De sobreactúe. Yo sé que, obviamente, cuando uno es del guamal o no, no, yo sé hacer varias cosas que quiero y que le sirva, ¿qué tal? La gente del guamal es a comería. Yo tuve una novia que era del guamal y ella me decía, mi amor, ¿pero qué necesita? Le hago el desayuno, me lo como, me lo tanto. Yo, pero ya cálmese. Si es que soy del guamal, que queda cinco horas. Yo ya vivía ese dato. Listo. Seguimos con... Ah, ¿que cante? ¿Canta? Sí, lo ponemos a cantar. Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Ahí estaré en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Ay, yo puedo tocar un pedacito de esa canción. Ah, pero ahorita la toco. Ay, ¿ustedes qué creen? ¿Que es que me vengo acá a exponerme? Bueno, seguimos con el señor Torrado. ¿De dónde es Torrado? De acá de Bucaramanga. De acá de Bucaramanga. Sí, obvio, es notorio. De acá de Bucaramanga. No, yo nací acá, pero estudié primaria y secundaria en Cúcuta. Ok, en Cúcuta. Y se vino por el problema de Venezuela, se vino a pie. No, me vine a estudiar acá en las unidades tecnológicas. Ok. ¿Ha recibido ayuda humanitaria? No se rían que esta mierda es algo serio. O sea, no sabemos qué esté pasando. No, yo me vine cuando la situación estaba buena. Ok. En bus. O sea, provocó cosete y toda esa vuelta. Claro, claro. Maltín Polar. Uy, cómo extrañamos la Maltín Polar, ¿no? O sea, uno ve los venezolanos caminando y uno venga. ¿No trajo Maltín Polar por ahí? ¿Torrado está dedicado a tocar el instrumento? La caja. La caja. ¿Radicado acá en qué barrio? Vivo Antonia Santos. Peligroso barrio. No, no, no. No, no, nada, porque ahí cerca al parque... No, pues para usted no, porque a usted lo conocen, huevón. No, pero yo camino por allá y no me pasa nada. No, pues normal. Bueno, Torrado. ¿Cómo se incluye o entra, digamos que usted es de Bucaramanga, Cúcuta, no tiene una raíz costeña, cómo entra al mundo, pues, del vallenato y todo eso? Pues lo que pasa es que mi familia, la mayoría es de Ocaña. Y en Ocaña, bueno, y acá también en Bucaramanga, el vallenato se vive, yo creo que más que en partes de la costa. Sí, quiero decir que los traje a ustedes, pero estoy mamado de que uno salga a rumbear y en todas las discotecas le metan a uno parranda vallenata. Por lo menos, no, es de verdad, por lo menos a ellos se les entiende, porque yo he visto unas parrandas vallenata que... Sí, señor, una mierda ahí horrible que uno está haciendo. No debo decirlo, no debo decirlo, pero este pedazo lo vamos a quitar obviamente porque todos los cantantes vallenatos me encantan. Listo. Y es el mismo de todas las discotecas. Bueno, lo que es acá en Bucaramanga, en Cúcuta, en Ocaña, se escucha mucho vallenato. Entonces, mi abuelo me llevaba al colegio en el carro e iba escuchando Diomedes, entonces todo el tiempo escuchando esa música y una vez en el colegio en Cúcuta, en el Sagrado Corazón, un amigo llegó con una huacharaca, otro resultó de otro salón que tocaba acordeón y así. Y se volvieron mierda. Un amigo llegó con una huacharaca y qué pavo, no, nos volvimos alcohólicos. Nos empezamos a tocar y de hecho éramos el grupo del colegio y no, y... ¿Eran el grupo del colegio? O sea, ¿el grupo tenía parranda vallenata? Sí. ¿El colegio tenía parranda vallenata? El colegio tenía parranda vallenata, eso ensayábamos, eso es el cumpleaños de un profesor. ¿Qué colegio era? Sagrado Corazón de Jesús. Hue puta de colegio con razón. De la Salle. ¿Es de la Salle? Sí, hermanos de la Salle. Hermanos de la Salle. Y nunca los tocaron los hermanos de la Salle porque... Yo salí del tecnológico y a mí me tocó abrirme rápido porque los hermanos eran como Jairito y tal, y yo no, yo soy chistes, a mí no me toque. No, ya en el colegio cualquier evento, que cumpleaños un profesor, entonces eso es un punto a favor. Obvio. Ante cualquier trabajo, ante cualquier cosa. O sea, usted, diga la verdad, ¿aprendió algo en el bachillerato? No, sí, sí, claro, claro. Pero sí iba uno ayudado, claro, eso... Ayudado. Tan bonito para decir qué pasó en coche. No, yo iba ayudadito, ayudadito. Y ahorita somos parte del grupo de las unidades tecnológicas. De la unidad tecnológica. Ayudadito, estaba en la universidad. ¿Qué estudian las unidades? Administración turística y hotelera. Ay. Este marica es un posible fletero áspero. No, 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 para hacer... Porque las emborracha con lo que toca ahí y tal, y luego las lleva... Para hacer los signes con toallas, en la cama, en los moteles. Ah, ¿usted sabe hacer los signes con toallas? Claro, eso lo enseñan allá. ¿De verdad? Primer semestre. Marica, enséñeme a hacer eso. No, no, pero la carrera es buena, lo que pasa es que... ¿De verdad les enseñan a hacer eso? No, nada. Y a jalarse el ganso. Cisne y ganso es lo de ahí. Eso de la primaria, la primaria. Ok. Estudio eso en las unidades. Es una carrera que la hay en las unidades tecnológicas y la hay en España. O sea, solamente porque es... Obviamente usted la estudia acá y a España no va a ir. No, no. Fresco, fresco. No, no, pero es una carrera que hablando en lo que es Colombia no la hay, porque la profesional es como profesional del turismo. Yo también quiero contarle que estudié deportes, esa carrera la hay acá, en Estados Unidos, en Europa, pero pues yo la estudié acá y no voy a ir a Estados Unidos nunca. Bueno, listo, ahí tenemos a Torrado, por favor, un fuerte aplauso. Torrado, toca. Caja. Toca la caja, listo. Ah, verdad, el cajero, el cajero, el cajero. Bien. Oye, ¿y no ha pensado trabajar en Bancolombia, marica? Ya pasó hoja de vida. La gente le pone el alma. Bueno, tenemos a... Fercho Fragoso. La voz líder de La Martina. Fercho, ¿de dónde es? Nací en Aguachica, César. Sí. ¿Cómo llegó acá a Bucaramanga? Eh... Dice que embaracé a una vieja y me tocó venirme porque... Me vine a estudiar, pero el bachillerato. ¿En qué colegio? En el Divino Niño. Sí. Ah, no, pero él era el de Cúcuta. No, yo digo el de aquí, Bucaramanga. ¿Usted fue el de Cúcuta y usted fue el de acá, Bucaramanga? No, pero ¿cómo se llamaba el tuyo? ¿Corazón qué? Sagrado Corazón. Ah, bueno. No, el Divino Niño, un colegio de acá. Me vine aquí a estudiar, de ahí me fui para Valledupar. Sí. A estudiar en un colegio que se llama El Lóperena. Ahí conocí bastante el vallenato. ¿Conoció? ¿Tiene amigos que hoy en día sean cantantes famosos y tú esa vaina, por ejemplo? Sí. Luífer Cuello, lo estudié. No, ¿tienen los verdaderos famosos Luífer Cuello? ¿Cómo putas nombran a Luífer Cuello cuando pregunto por un... ¿Quién es Luífer Cuello, marica? ¡Coma mierda! ¿Luífer Cuello qué canta? Vallenato. Pero una canción famosa de él. Sí, claro que estoy llorando. ¿Pero esa no es de Luífer Cuello originalmente? Bueno, no, pero la grabó en él. No, pues yo me sé chistes de Don Hedion, do huevón. Ah, bueno, sí. Luífer Cuello. ¿Está bueno, no? Ah, quiero... No les había presentado. Me da pena interrumpirlo un momento. No les había presentado. Ustedes van a presentar. Pero esos manes ahí atrás que... Ahí está el Gordo JR. Un aplauso para él. Gordo, levante la mano. Bueno, bien, seguimos con Fercho. Que, bueno, Luífer Cuello... Ya, olvidemos a Luífer Cuello. Vamos a editar ese pedazo. ¿Tiene otro cantante para nombrar? No, estando en Valledupar, digamos que conocí muchas personas que hoy en día hacen parte del medio y hacen parte de esa industria musical. ¿Vallenata? Vallenata, sí. El vallenato es un género muy fuerte en Colombia y tenemos exponentes muy duros por fuera del país, ¿no? Sí, sí. El vallenato, digamos que es... Ante el mundo nos representa. Es un género que a la vez de ser algo comercial también es un género de folclor. Es algo muy autóctono, arraizal. Pues que nació en pueblos de juglares. O sea, tiene historia y pues a día de hoy, como tú dices, hay muchos artistas que nos representan a nivel mundial, artistas vallenatos. Bueno. Fercho Fragoso, la voz líder. Voz líder. ¿Estudió? ¿Universidad? Sí. ¿Terminó? No. Va a ser un artista exitoso. Fue puta la gente del Guamal Jarta. Tíra, eso es suyo, hágale. Eso es suyo, hágale. Jairo, le estaba temblando la mano. Le estaba temblando la mano. Yo lo vi ahí, yo, pues puta, yo pensaba darle un traguito nomás y el otro llevármelo para el apartamento. Miren, no le sirvió a un... Al guacharaquero. Al de los cuadernos, Norma. Al de Jim Book. Porque es costeño Jim Book. No es Jim Book. Porque es tan grande. Bueno, Fercho. La gente lo quiere escuchar. El otro micrófono. El otro micrófono. ¿Cuál quiere? Los cantantes son mañosos, ¿no? Esta canción es una canción la que estamos promocionando por estos días. ¿Ah, estamos promocionando una canción? Claro, hay que aprovechar el espacio, Jairo. ¿De ustedes o de Luis Fer Cuello? De nosotros. Muy bien. Un aplauso, por favor, de una canción. Nos van a regalar un fragmento de su canción que se llama... Sin ti. Sin ti. Vamos a tomar un trago antes para calentar. Hágale. Venga, pero me dejaron sin el trago. Ustedes sin ti y yo sin el guaro. Estoy haciendo chistes todos maricas, pero diviértenlo. Gracias. En la misma copa del Guamala. Hágale. Dice. Sin ti, sin ti, me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti. Sin ti. Señoras y señores. Ese viejo está pensionado, lo puedo planear, o sea, suerte. Señoras y señores, desde el Guamal. El Guamal me encantó. Tengo que ir a conocer el Guamal. Señoras y señores. Vamos con... Iván. Iván, Iván. Cárdenas. Iván Cárdenas, lo tengo por acá. Iván Cárdenas, sí señor. Guacharaca. Señor. Ah, bueno, ya vamos a hablar de la Guacharaca. Iván, ¿de dónde es Iván? De Gramalote, Norte, Santander. Hijo de puta, pero es que venga, o sea... Y es que sus papás culiaban extremos por allá. O sea, no echaban un polvito acá en la granita, ¿no? O sea, les quedaba grande, ¿no? Ay, quiero metérselo en el Guamal, mija. Camine. ¿Ustedes de dónde? Gramalote, Norte, Santander. Uy, hijo de puta, Gramalote. Le voy a mostrar mi animalote en el Gramalote. O sea, de una mierda, así como... Bueno, en el Gram... Uy, sacaron los juguetes, sacaron los pokémones. Ahora sí se... Uy, pidamos como una garrafa. Bueno, ¿a cómo los tintos ahí? Aromática y perico. Oiga, miren, miren. Miren lo profesional que es. Quiero que analicen el estuche. Uy, es un momento. ¿Usted qué sacó de ahí, huevón? ¿Esa cajota para un tubo PVC? No, quiero que muestre, por favor, un momento al público que está marcada. Miren eso. Marcó. Está inseguro este país. Marcó. El termo de los tintos, marita. Se confunde después. No, hágale, tranquilo. Póngala allá. Ya vimos que está marcada. Ahí van. Bueno, guacharaquero, ¿se llama lo que hace? Sí. ¿Cómo sabe uno que el guacharaquero es muy duro? Perdóneme que sea ignorante, pero pues yo no... O sea, yo he visto que... Es más, yo lo puedo hacer con la boca, si usted me la parece, yo puedo... No, hágalo acá. Hágalo acá. Bueno, lo puedo hacer ahí. Se me va a retar a mí, huevita. Yo con la guacharaca de peladito en Puente Nacional, nosotros en el colegio. Yo era del grupo de guacharaca, del colegio. Uy, marica, ¿y esta mierda cómo se coge? ¿Qué quieren que les toque? Acompañenlo ahí. Un paseo, un paseo, un paseo. Un paseo. Camino. ¡Oba! Está peligrando el puesto mío. ¡No, mucho gusto! Tráiganme perico que quiero, huevita. Yo ya soy de los ballerateros duros. Una bolsa que después de huevita, si no soy mejor que Diomés, por lo menos más periquero sí. Menos mal se murió, si no 50 me mando así, huevita. Bueno, bien. Guacharaca, Cúcuta. Sí. Pero, ¿muy cucuteño o poco? No, no, no. Poco, poco. ¿Pastel de garbanzo? Más o menos. Uy, pastel de garbanzo. ¿Sí? Comieron pastel de garbanzo. Ah, sí, si Torrado comió pastel de cucuteño, entonces. Pero se dijo que era de acá. Ah, tú estás bien cucuteño, le vas a meter la mano al otro, ¿vieron? No. Te digo que no era de Cúcuta, deja la mierda. Es que el pastel allá es la empanada, es lo mismo, es lo mismo. Claro, el pastel allá. Pero yo siento que ustedes son de Cúcuta, por ejemplo, me acabo de dar cuenta y... Sí, el pastel allá es lo mismo que la empanada. O sea... No, no, no. Y es que usted se comió una burra y lo dejó hablando así, ¿o qué pasó, huevón? No, no, nada, nada, nada. No, no, normal. Hablo normal. ¿Le prendió el acento? Niega la raza, niega la raza. Vea, este maricá sí me cae, porque niega la raza. Claro. Era que lo coja afuera, le meto la mano. Yo soy de pueblo y para el pueblo. Ah. Si hay alguien que tenga que hablar en las entrevistas es él. Sabe echarse el público al bolsillo. Muy bien, lo felicito, gente de Cúcuta, Indio, Motilón. Gracias, gracias. ¿Y qué hace acá, marica? Ah, pues me van a trabajar con ellos. Ah, ok. No lo dejen hablar más. Solo un tiro. Por ahora no, a mitad de año me voy a meter a estudiar. Ok, ¿cuántos años tiene? 22. Está re joven. ¿Qué opina de su familia de que esté en el vallenato? Al principio no le gustaba, pero ya... ¿Y nunca les va a gustar? Quiero adelantarme a los acontecimientos. No, no, ya le gusta. La vaina es que el trago y eso es lo que no les gusta a ellos, pero bien. Qué cagada, ¿no? Qué cagada con su mamá que está bien. Una indirecta, muy directa, ¿no? Ay, no, es que estoy seco, perro. Estoy escupiendo. Está muy charlado, mano. Escupiendo, está muy... Y es que es bien santanereano, ¿no? Está bien charlado, mano. Bueno, pastel de garbanzo, cococete, maltín polar. Claro. Bueno, esto... ¿Y hace cuánto empezó en el mundo del huacharacódromo? Hacen un campeonato en un huacharacódromo, o sea, la gente... Tocando, tocando huacharaca llevo cuatro años. Cuatro años. Y en la música, sí, siempre me ha gustado, de peladito he estado... No, pues a mí también me gusta la música, pero yo no hago ni mierda con la música. Si no, me va a trabajar, ¿no? Yo en la música así desde niño, no sé, no, ¿para qué? O sea, digamos, el tutaina, tuturmain, desde niño me salía perfecto. ¿Dónde es el lugar más extraño que lo han puesto a tú? Por ejemplo, ¿le ha tocado villancicos con huacharaca? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Tocan villancicos ustedes? Ah, toca... ¡Y el de la guitarra es el más áspero! Quiero llegar a él ya. Vamos a hacer un vallenato. ¿Sí? ¿Van a improvisar? Vamos a improvisar, pues... ¡Uy, hue puta! ¿Esta mierda se usó? No, tomemos, tomemos que me estoy prendiendo. ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Siento a Dios en nuestros corazones, claro que sí! ¡Se la dejamos ahí! Bueno, está bien. Vemos que el cantante no coordinó la improvisada. Está bien. Lo importante es que resolvió como era. Uno no se puede dejar morir, está bien. Bueno. ¿Y por qué el mal genio? No, yo no soy mal geniado. Jamás. Tómese un guarito, que le servimos un guarito. Un aplauso, por favor, para los huacharacueros. Yo, con ese instrumento tengo una fijación, porque de verdad es que me parece que es muy limitado, pero yo he visto videos de gente muy pesa. ¿Usted se considera un diestro ahí duro en la huacharaca o es básico como yo? No tan básico, pero... Ah, perdón. ¡Hue puta! Perdón por dedicarme a ser un puto profesional. ¡Hue puta! No, todavía soy un aprendiz. Bueno, muéstrenos la habilidad en la huacharaca, a ver cómo va. ¡Hagano! Lo reto que lo haga. No, no, precisamente lo iba a llamar porque, marica, me está rascando acá. En la espalda y veo que usted rasca más abro. La mujer de este van a dejar feliz, con mi amor, me rasca. ¡Suéltalo! ¡Ah! ¡Qué belleza! Bueno, vamos con nuestro amigo. Ahora llegamos a Chevy. Chevy. La otra ya Chevy Blanc quedó autisado. Chevy Blanc, Chevy Blanc. ¡Chevy! Chevy se llama... Juan Sebastián Rangel. Juan Sebastián Rangel, sí señor, Chevy. Cuéntenos, Chevy. Bueno, la guitarra es un instrumento un poco más común, ¿no? Digamos que todos de pronto en algún momento de la vida hemos tenido un contacto con la guitarra. Pero, ¿por qué el vallenato? Bueno, primero que todo porque... Eso lo lleva uno en la sangre. O sea... Positivo para cocaína. Nada, primero... O sea, la música nació en mí porque tengo tíos músicos, primo músico... Sí, o sea, básicamente por eso. ¿Es de acá, no? Yo soy de acá. ¿Se le nota mucho? Sí, mano, yo soy de acá. Y qué... Y nada, pues... Empecé a estudiar... ¿Qué estudié? Música. Ah, usted es profesional. O sea, estudió... No terminé, pero sí... El abuiz, el abuiz. Yo estudié inglés, pero no terminé, pero yo para el inglés, o sea, lo estudié. No, y esto... Cuando... Cuando... Fue la época de Caled Morales. Sí. Que fue cuando más el vallenato... Como que la gente lo dio a conocer en guitarra. No, y cuando se murió fue más todavía. Exacto, no. No, de verdad, hay que decirlo, ¿no? O sea, Caled... Es muy chistoso porque... Como que la muerte los vuelve próceres a los manes, ¿no? O sea, como que murió Caled Morales y todo el mundo... Yo quiero jartar con música de Caled Morales. Marica, ya murió, ya no lo escucha. O sea, ya se va a enamorar de la música del man. ¿Para qué si ya no va a ir a un concierto? Es cruel, pero es verdad. Esto lo limitamos porque... En Valle de Uparma... Porque muchas personas piensan que el... Oían el vallenato, pero... Vallenato es acordeón, caja, guacharaca. Sí. Pero no se imaginaban que él lleva la guitarra. Claro. La guitarra se incluyó hace muchos años en el vallenato. Inclusive Rafael Orozco... Sí. Ellos ya incluyeron la guitarra. Pero la gente se vino a enterar de que la guitarra era como un instrumento del vallenato cuando Caled sacó su música en guitarra. En internet hay muchísimas canciones del man solo con guitarra. Sí, exacto. Y fue ahí donde yo me metí de lleno porque... O sea, yo quiero ser como Caled. No, no porque la voz no la atende. Pero feo sí es. No, pero la voz no la atende. Caled era horrible y feo. Usted lo puede lograr. Bueno, de pronto por ese lado... ¿De amigo a amigo aquí en confianza? De pana, de pana. Y es... ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? No. De lo feo de Caled. Oiga. ¿Ustedes vieron la novela de Caled? ¿Ustedes vieron la novela de Caled? Bueno, en la novela lo pusieron muy bonito. Porque en realidad era feíto. O sea, vamos a hablar la verdad. ¿Era feo o no era feo? Feíto, feíto. Sí. Yo sé que usted no critica porque pues no tiene cómo. Caled era feo. ¿Y cómo levantaba, no? Eso demuestra que a las mujeres les gusta mucho. Es como el... A veces se fijan mucho como en el talento, ¿no? En los sentimientos de la persona. Claro, claro. Muy lindo. Bueno, ya que hablo de sentimientos, ¿cómo está de corazón? Bien, bien, bien. ¿Cómo está? Díganla, ¿verdad? ¿Tiene novia? No. ¿No tiene novia? No tiene novia. Y viene a hablar de que no, que los sentimientos... O sea, los sentimientos no sirven. No, porque en el caso de Caled Morales, el componía. Y eso le gusta a una mujer, que uno se siente y le cante una canción. Quiero contarles que los efectos musicales van a cargo de JR. Y con este efecto se lo cagó. No, y sí, pues hablando de la música... Bueno, si hablamos de... No, hablemos más de los sentimientos. Bueno. Tengo un dato. Tengo un dato. ¿Cómo es ese cuento de la novia que se fue y que lo dejó? No, 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 no. O sea, no fue que se fue y me dejó, no. Simplemente... Son proyectos de vida que tiene cada ser humano, tiene su proyecto de vida y quiere realizarlo. Y nada, pues se le presentó una muy buena oportunidad en el exterior y se fue. Y ya... Yo propongo Ronda de Guaro. ¡Ronda de Guaro! ¡Ronda de Guaro! Está duro. ¿Para dónde fue? ¿Para el exterior? Para España. ¿Para España? Sí, bueno. Pero, ¿saben quién? Los españoles o feos. No, marica, en serio. Los españoles o feos y pipi pequeños. No, los tienen grandes. ¿Sí? Bueno. Vemos que a la novia y a él le gustan los españoles. A la ex o mantienen la relación. Ya, suerte. No, 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 seguimos hablando. ¿Se siguen hablando? Pero no. Obvio, hablando nomás, comiéndonos porque como... Bueno. ¿Guarito, ya tomó uno? Ya. ¿Le dieron a usted? ¿Quiere? Por favor. No, yo no le he dado porque, marica, si manejar un carro borracho es difícil. ¿Cómo era el acordeón con el reguero de teclas? Esa mierda es un avión. Luego, yo todo harto con el acordeón. Mayday, 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 we putas. Está bueno el aguardientico, ¿no? Está sabroso. ¿Sí? Ahorita empiezan a llamar todos los grupos musicales de Bucaramanga. Invítenos, invítenos, porque todos por gotería el aguardiente. Invítenos, invítenos, invítenos. Bueno, el grupo Lamartín, ahí están todos. Señores, un fuerte aplauso. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Tengo, no sé, si ustedes quieren, como que ahora sí escuchemos algo como más compuesto con todos los juguetes, ¿les parece? Ya que tienen ahí ya la guacharaca y tal. Lo que ustedes nos quieran compartir, está bien. Solo basta mirarlo un instante y sabe todo de mi vida. Ay, sabe que la estoy queriendo, que la extraño, que cuando me está la extraño. Todo el tiempo que me tiene enamorado de sus besos, que si trato de ocultarlo, nunca puedo. He buscado y por más que lo intento, no encuentro el significado. Ay, de lo que siento es su mano. Y en mi sueño, cuando la tengo en mi brazo y me despierto, su amor es tan necesario, que al perderlo no podría soportarlo, porque muero. Oye, que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Ella es mi todo. Mi comienzo, mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Si la veo, lo malo se vuelve bueno y lo amargo es dulce. Ay, mi Dios del cielo, no dejes que dude del sentimiento que yo llevo dentro. Ella es la novia que todos quisieran, tan solo un momento. La que todos sueñan, pero yo lo siento, porque ahora mismo soy el novio de ella. Se canta, no te es duro. Ella es mi todo. Mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Otra vez. Ella es mi todo. Mi comienzo, desenlace, mi fin. Ella es lo que yo siempre estaba esperando, pa' que llegara a cambiarme la vida. Está bueno, ¿no? Está bueno. Pues para hacer esta vaina más seguido, madresino, ¿me borrachamos todos los días? Hay amor. Gracias. Bueno, no de nada, no jodas. Estamos para hacer miles. ¿Cómo fue el cuento que se accidentaron una vez viniendo de San Gil? Tienen dos versiones, uy. Bueno, ¿quién venía manejando? Denle el micrófono al Che y... Uy, fue puta. No, ahora ya sabemos por qué lo contrataron. ¿Qué habilidades tiene, no? Pues, guacharaca más o menos. Manejar, sí. Contratado. ¿Duerme mucho? No, contratado. Pero es que yo la guacharaca no, no, mal, mal. Guacharaca. No, manejar. Pero carro sí. Sí. ¿Ha contratado? No. Soy de Cúcuta, mano. No importa, contratado. Cuéntenos, por favor. Imaginé esto. O sea, está... Quiero que se monten en la película de que ustedes pertenecen a una agrupación vallenata. Un grupo vallenato. Imaginé. O sea, yo de verdad, de verdad, de verdad, con mi problema de alcoholismo... No, hay que reconocerlo. Uno debe reconocer. O sea, a mí me gusta beber, me gusta. Me gusta mucho, marica. No porque mi mamá va a ver esto. Mentira, mamita. Usted sabe que yo desde que me fui de la casa soy un pelado sano. Piense que usted está en un grupo vallenato. ¿Usted qué haría cuando los contraten? Aparte, pues, de cobrar, ¿qué haría? Jartar. No. O sea, ¿sí o no? No. Comer. Comer. Pero es que todas se van para España, güey. Pero entonces, la verdad... Pero piense, piense en eso. ¿Y ustedes tocaron esa noche y se regresaron? Bueno, ese día íbamos hacia San Gil. La verdad, bueno, como todos saben, bueno, no sé si sepan, cuando una agrupación es nueva, siempre es difícil, digamos, darse a conocer y encontrar contratos. Yo he ido de aquí en Busa hasta Florencia, Caquetá, relájese. El kilometraje que tiene mi culo no lo tiene el de todos ustedes unidos. Yo sé que es ser un artista emergente. Ah, es que están cacorros. Y que se le moja la canoda. Tenemos un público cacorra. Y que se le moja la canoda. Y que se le moja la canoda. Tengo algo que decir. Este hombre cuando se emborracha. Tengo algo que decir. Antes, no había recordado que ustedes son, o sea, en reconocimiento, como que después de ese grupo, ¿cómo se llama ese grupo que acaban de tocar? Ellos también eran de acá, ¿no? Sí, claro. Son de aquí, son de aquí. Bueno, están radicados acá. Sí, pero pues como que aquí se volvieron fuertes y toda esa vaina. O sea, ustedes son el segundo grupo como que ha mostrado como la garra y toda esa vaina. Exacto. Después de que los embajadores cayeron en la droga, después de esa tocacholita mierda. Uy, viejo periquero ese de los embajadores. Uy, joder de puta. Diomés, a Diomés le prohibieron la amistad con ese marica. La mamá a Diomés le dijo, no me ande con el del santo cachón que ese es muy periquero. Y Diomés, bueno mamá. Y limpieses ahí, mijo. Espero que tengan un éxito y no los dañe el alcohol y la droga. No, por favor de Dios, no, así no va a ser. Bueno, nos salió el toque en San Gil. Sí. Entonces como el presupuesto era bastante bajito. Iban por un refrigerio. Marica, yo lo he hecho. No se preocupe. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Era bajito como el de este show. Sí. Aquí no se trajo engañado a nadie. Esta mierda arrancó pobre y sigue siendo pobre. Antes esta mierda es una bendición. Fue un desagradecido. Sobre todo el de Cúcuta, que allá no hay ni mierda que hacer. Marica, yo estudiaba en las unidades y estos manejadores a pie en mucho. Yo en las unidades, desde que me dieran un pupitre estaba bien. Bueno, entonces decidimos irnos en los carros particulares. Ah, pero no son tan emergentes. Hay carro particular. Hay cinco carros en el grupo. ¿Hay cinco carros en el grupo? Johan, ya no me fíe el guaro. Ya tengo quien lo paga. Sí, entonces nos fuimos en los carros y tuvimos en el centro comercial una entrevista. Después hicimos pruebas de sonido. Dormimos en el parque. Porque no había palotel. ¿Durmieron en el parque, verdad? Con unas venecas ahí acompañándonos. ¿A lo bien? Sí, a lo bien. Vamos a recordar ese momento. Vamos a recordar ese momento. Vamos a hacer de cuenta que estamos acá, chavos. Yo voy a hacer de veneca. ¿Qué pasa? Muy fea, la verdad. Mira, ¿qué te estoy diciendo, chavos? ¿Qué me vas a gastar ahí? Mira, el catire ese está como chévere. ¿Qué es lo que tienes ahí? Tremendo bolo. Papi, ¿tú qué tocas el acordeón? ¿Tienes agilidad en los dedos? Él dice que claro todo. Claro, sí, 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 claro. Bueno, ¿y entonces? Bueno, nos fuimos para el show. Cenamos, nos fuimos para el show. Ya estaba tarde, pues. Cuando dice cenamos, es un costeño play. No, ¿qué cenaron? ¿Salchicha manguera? ¿Alchipapa? Ese chiste sí estuvo bueno. Bueno, Jairo, y ya a las 3 de la mañana estábamos todos cansados. Obviamente uno en cada presentación, uno pues derrocha energía y... Bueno, la tira uno toda. Sí. Y de regreso, a ver, Chévis, termina todo el cuento, manito. Nada, de regreso pues estábamos ahí, afuera de la discoteca y, marica, se sienten bien. Descansamos un rato, dormimos, nadie tiene afán, podemos... No, hagámosle, hagámosle. Arrancamos. Marica. Compré un guaro para ir hablándonos mierda porque... Si no, nos dormimos, nos dormimos y si se duermen todos, se duerme el chofer y terminamos allá abajo en Pescaero. ¿En Pescaero? En Pescaero, en Pescaero. No, 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 está bien. Está bien, está bien porque a usted la novia le fue para España, pues. Marica, antes de estar hablando, yo estaría llorando. ¿Está bien? Bueno, arrancamos, arrancamos, listo, hágale tal. Entonces yo le dije... Marica, vamos en el carro. En el carro, bueno, en el otro carro del manager, el de Blanco que está ahí. Ah, tiene el manager. Claro, el gordito, el gordito de Blanco. El más gordo del manager, obvio, marica, el que saca los contratos, obvio. El de Cúcuta. Bueno, va con el garrote, dijo el de Cúcuta. Y en el carro del guacharaquero, iba Fercho, iba Luigi, iba el bajista. Que no era él, ¿no? No, era el... ¿Dónde está ese guacharaquero? Lo mandamos para Australia. Dice que murió en el accidente, que hijo de... Uy, no, hay gente muy mala en esta vida. ¿Dónde está el guacharaquero? Que en paz descanse. Como los papás, ¿no? Cuando los papás están hablando y nombran un muerto. Imaginen que el tío, el finao, que en paz descanse. Y se echa la... Bueno, iba Luigi, iba Fercho, iba Sabandija. El guacharaquero. No, ese grupo está... Ese carro... Marica, ese carro era Pandilla, Guerra y Paz. ¿Quiénes iban en ese carro? Sabandija, Pecueca. El Richard. El Chevy. Y hablando mierda. En esa época, ¿eran una agrupación vallenata o una pandilla? Y hable mierda en todo el camino y hasta... Bueno, de todo, vamos a hablar de sexo y de marica para no dormirnos. Claro, me imagino. Me estoy quedando dormido, hablemos de sexo, venga, para que no se duerma. No se duerma, venga, le colaboro. Marica, es para que no se duerma, marica, todo bien. No, hágale todo. No quiero sueño. Me lo imagino fingiendo sueño. Estoy roncando, estoy roncando. Necesito una mano amiga, una mano amiga. Estoy profundo. ¿Y qué? No, mariqui, bueno. Hágale, hágale. Pasamos pescaeros y coronamos. Dije yo. Yo dije, coronamos. Que es un gran error que comenten los viajeros, ¿no? La gente cuando... Ah, de aquí para allá, ¿no? No, ya de regreso. Ya venían... Cuando de allá para acá pasan el pedaje, la gente dice como, ya pasó lo duro. No, marica, lo que viene todavía es candela. Eso es importante que la gente lo sepa, sobre todo en YouTube. ¿Sí ven que este programa enseña alguna mierda? Luigi iba adelante. Él era muy responsable en lo que pasó. Sí. Claro, él iba de copiloto. Sabandija venía dormido. ¿Quién es Sabandija? El bajista. El bajista. ¿Ya no está? Sí, está. Está con ustedes, pero no vino hoy. Muy amargado, entonces no... Tenía una cita hoy con... Menos mal no vino Sabandija. Aquí hay gente de bien y Sabandija es un peligro entre nosotros. Sabandija, gracias por estar en tu casa. Y ya empezamos a subir ahí como para llegar al laguito, por esos lados. Cuando yo le pregunté al guacharaquero, marica, ¿cómo viene? Está bien, necesita que cambiemos. Yo le ayudo a manejar. No, manito, yo vengo bien, yo estoy bien. Es del valle, es del valle. Me duelen un poquito las piernas, pero bien. Si he dormido las piernas, no siento el acelerador, pero voy bien. Si me pasas ahí un periquito, yo con mucho gusto sigo manejando. Hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco. Ya, bueno, listo. Pilas, cualquier cosa me avisa, ¿no? Tres minutos pasaron después de eso. Cuando el carro dio la curva y se quedó pegado. Y, marica, despiértese. Todos empezamos la gritería y ¿qué? Yo creo que alcanzó a soñar. Está noable mierda. O sea, el man... Uy. Bueno, estamos acá. ¿Por qué no le cambian el nombre al grupo? ¿Cómo? Que se llama El Milagro. Grupo El Milagro. Cuando Luigi se levantó fue cuando ya... Ah, usted también iba a dormir. No, todos la cagaron. El copiloto iba dormido. El copiloto dormido. Allá contra el muro. Y se baja Luigi. Ay, Robert, manito, la cagaste. Peña, manito. Le dije yo al Chevy, Chevy, ¿qué pasó? O sea, porque quedamos en toda la mitad de la carretera. Pila... Ah, no, sabandija. ¿Qué pasó? ¿Cómo habla sabandija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy sanetti. Sabandija. Voy a hacer de sabandija algo en mí. Este perro, este perro, este perro, no sabe manejar. Dijo sabandija. Así dijo. Un gran personaje, sabandija. Uy. Uy, un personaje. Voy a hacer un programa con sabandija. Me hubiese encantado que hubiese estado acá. Hubiese sido lo mejor. Sabandija. Uy. No, sabandija con esa pose y usted ya hubiera jartado esto. Sabandija suena como un man seco, como bebedor, como sabandija. Ex presidiario. Y me hizo volar y yo volé. De verdad. No, yo le dije, che, yo comencé a grabar todo, ¿no? A grabar, pues... Claro. El siniestro ahí y tal. El siniestro. El man es muy técnico. Cena, se estrella y graba el siniestro. Y comienzo a entrevistar yo a che. Coge a la mujer, le pega una felación. Tipo técnico, wey, puta. Aquí no hay indios. Aquí no traemos patirrajados. Pues sí, marica, es mío, ¿no? Si me da uno. Ya, está bien. Gracias. ¿Ya le dieron a...? Sí, tome usted porque usted lo va a poner a tocar media hora ahorita. Bueno, eh... ¿Y todo bien finalmente? No, gracias a Dios. No, tocó esperar la grúa tres horas ahí. ¿Ah, es que el carro se jodió? Sí. No, andó mal. ¿Y de quién era el carro? De él. De él. De él. De él. De él, de él. No, porque no lo quiso prestar. Fue por... Obvio. Eso le pasa por no prestarlo. A las mujeres yo les digo lo mismo, mi amor. Lo va a prestar. No, que de pronto me lo estrellan. Venga, que yo le voy a dar con cariño. De pronto la rayan a lo fuerte y la joden. Entonces, un consejo para todas las mujeres que están en sus hogares en este momento viendo este video de YouTube. Préstenlo. Si tiene sueño, mija, préstelo. No, gracias a Dios. No pasó a mayores, pero sí fue un susto grande. Después de eso hicimos un evento en pro del accidente. Para recuperar el carro. Nadie fue. No, no. Me encanta la sinceridad de Chévi. Usted lo dejaron por sincero, estoy seguro. Fueron poquitas personas, pero ahí se hizo algo para los arreglos. Está bien, está bien. Estuvo costoso el arreglo. Fue un choque bastante fuerte. Bueno, pero todo bien. Aquí tenemos a la Martina, porque si no, no lo estuviéramos ustedes acá. Y pues la entrevista yo solo acá como una hueva. Aunque la guardiente me hubiera durado más. Pero pues, no importa, tengo que compartir. Tengo que preguntar algo. A las mujeres, sobre todo a las mujeres santandereanas. Bueno, casi ya, antes era muy santandereana la vaina, pero ahora el vallenato es más como para todo lado. En Bogotá también uno va y parrandas vallenatas y toda la vaina. Ahorita ya está muy, digamos que muy nacional el movimiento del vallenato. Y a la mujer le encanta. Levantan los grupos vallenatos. Bueno, pues, hacele a día al Johnny Bravo criollo. Nenas. Oh, nenas. Levantan los grupos vallenatos. Levanta el integrante de un grupo vallenato. O sea, yo quiero saber. Pues, yo sé que el cantante, pues, obviamente es lo más visual. Y el acordeonero se llama o acordeonista. ¿Cómo se le dice? ¿Acordeonero está bien? Técnicamente sería acordeonista. ¿Técnicamente acordeonista? ¿Cómo se dice? ¿Acordeonista? Como uno quiera decirle. ¿Acordeonista o acordeonero? El acordeonero, obviamente, son como los más visibles y, pues, está ahí, ¿no? Y el man cantando, pues, a aquel mujer no le gusta que le canten. O sea, está bien. Pero, ¿el resto sí volea tripa? O sea, sí logran mojar la lumpia. Sí prueban de sal. Pues, eso es un punto a favor. O sea, el ser músico, no sé por qué. Pero yo imagino que eso es en todas las profesiones. No falta la mujer que le gusta al médico, que le gusta al arquitecto. Y de pronto, en el momento en el que nosotros estamos, el comediante. ¡Ay, Chevy! ¡Ay, no, Chevy! ¡Que se quede esa boja en España, fue puta! ¡Que Chevy aquí tiene lo suyo! Es más, te puedo hablar con ella, tío, de la hostia que me hayas nombrado. Bueno. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos, es un momento en que la gente está tomando. De fiesta. Está de fiesta. Ah, usted está diciendo, está queriendo decir que usted se come borrachas. No, puede que en el momento, pues... O sea, se llama Alcázetzer. ¿Le entra cuando estás hincha? No, no, no. Puede ser que en el momento, como, pues, ellas están tomadas, hay alegría en el momento, puede pasar a muchas cosas, claro. Sí, que es más fácil el acceso carnal violento. No. No, 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 no. Pero sí, pues, esa es una fama que tienen los músicos, así como que meten vicio. O sea, muchas cosas que no aplica a todos. Es una fama, porque hablar de Diomedes de esa manera sí me parece un irrespeto. Con el folclor. No, pero eso puede que no apliquen todos y puede que uno cambie. Ah, usted está diciendo que antes se comía borrachas y ya cambió. Oye, este marica es una abeja, está pidiendo perdón. Jairo. O sea, está utilizando, nos está utilizando para pedir perdón. ¿La cagó? No, no, no. ¿La ha cagado? Obvio, muchas veces, Torrado. No, no, hermanito. Lo vendieron. No, no. No, no, puede que uno... ¿Cuál es la canción favorita de Torrado? La puya loca. No, no, puede que eso se preste para cosas, pero ya está la persona en cómo lo sabe... ¿Manejar? Sí, claro. ¿Y usted cómo lo maneja? No, bien, bien. Como un Uber para el que pida servicio. El que más levanta es él. Yo tengo mi novia. Por eso le llamo a mi novia y... No deje de aclarar eso, que ella sabe que esto es un programa mamador de gallo, eso no es verdad. No, 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 yo tengo mi novia que conocí acá, conocí acá, conocí acá en la discoteca. ¿La conocí acá? La conocí acá, tocando. ¿A su novia? Estaba tocando, sí, claro. ¿Acá? Sí. Marica. No, no, no. Vamos a recrear el momento, por favor. Mano a la caja. Vamos a recrear el momento. Yo le aviso cuando va pasando y usted... Ay, a la borde, mire que esa cervecita. Usted míreme a mí con... Ay, a la borde. Ese muchacho de la caja. ¿Usted qué le dio? ¿Usted qué le dio? No, no, no. Deja manos tan grandes. Si haces eso con la caja, imagínese cómo me coge las nalgas. Me tocas templar ese cuero. No, resulta que ese día ni siquiera yo le hablé, ni ella me habló, ni nada. Pues no, marica, porque usted estaba trabajando. No, pero... Y la pelada, ¿qué quiere que la echen? Cuando acabamos y de acá salíamos para otras dos discotecas. En la última discoteca trabajaba alguien que era amiga de ella. Entonces, esa fue la persona como el puente que me dijo, no, te vivo en tal discoteca una prima mía, que te quiere conocer, que tal cosa. Pero fue después de un tiempo, o sea, ya no fue en el momento ni que yo le coqueteara, ni que ella misma. ¿Cuál es el más coqueto? Marica, usted intenta defender y toda la agua sucia le cae. Ay, no, estábamos una vez tocando en Ocamonte, ¿no? Y bajamos la tarima. ¿Ocamonte? Sí, Santander. Hue puta, pero es que son bastante internacionales. ¡Ocamonte! ¡Señoras y señores de Ocamonte! Me dice Luigi, Fercho, ven acá, manito. Y yo, ¿qué pasó? Manito toca sacar al cajero del grupo. Yo le dije, ¿por qué? No, deja una. Luigi. Mentira, no fue así, pero en palabras más, palabras me dijo, todas las viejas quieren fotos con él y con nosotros no. Claro, todas las viejas tomando fotos con todas y nosotros aquí solitos. Pero es que, digamos que. Usted no es fotogénico. O sea, ¿se pixela? Tampoco estoy diciendo que sea lindo. Pero digamos que no es tan brusquito. No, pero yo levanto. No, obvio que lo tiene que hacer. Con un talento como ese, por favor. O sea, si yo ya estoy que lo doy acá al lado suyo. Yo veo que mueve esos dedos. Uy, hijo de puta, yo saben de próstata no me echo. Y ese mal lo veo que... Por ejemplo, Cuando ustedes, no sé, dicen, no sé si a alguno les nazca la idea, dicen, marica, quiero levantar. ¿Cuál canción es la suya para decir, es que con esto, ven, y faena. Levantar. Que usted diga, es que está la suelto y esto, mejor dicho, la china rompe en fuente. Mojan cuco, mano. Traigan el trapero, jue puta, empecé a cantar. ¿Cuál? No es por canción, no es por la canción. ¿No es la canción? Es la actitud. Ah. Esta respuesta tabrada, ¿no? Y lo primero fue como me miró, ¿no? Es la actitud. Es que lo está coqueteando. Ah, ¿me está coqueteando? Quiero decirle que le está funcionando. Bueno, esta ha sido La Martina, señores. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. De verdad, mil gracias en este proyecto. Qué chévere tenerlos acá. Un aplauso, por favor, para ellos. Dice que vamos a acabarlo, no acabe, dice. No acabe la entrevista, pues, puta, no he tomado aguaro. La Martina se quiere ir con qué? ¿Con qué se quieren despedir? Con la canción de nosotros. Con la canción de ellos. ¿Les parece bien a ustedes? Ustedes fueron los que pagaron. ¿Les parece bien? ¿Está bien? La Martina se va sin ti. Sí, claro. Consentí. Pero, Jairo, antes de despedirnos con la canción, quiero darte gracias por invitarnos a tu show. No te preocupes. Siempre están invitados acá en este show. Esta es tu casa. Primero que todo, bueno, darle gracias a Dios por estar aquí con todos ustedes, con este público tan maravilloso. Muchísimas gracias, porque es tu primer programa, de lo que tengo entendido. Así que para nosotros es un honor. Y espero... Para mí más, porque yo invité a varios y todos, no, no puedo, no puedo. Y de verdad, gracias. Gracias a su manager, porque no... Está desocupado. No les tenía trabajo hoy y los invitó. No, mentira, de verdad. No, mil gracias por aceptar. Quiero contarles que los he visto muchísimas veces en muchos lugares. Es más, el... Ah, lo vi tocando el sábado y yo estaba harto. Cantó muy bien. Y ya, finalmente, pues, vinieron, estamos acá. Estamos haciendo este piloto con producto santandereano. O sea, hecho acá. Que esto es hecho acá. Así que mil gracias, señores. Y pues, la gente vino a escucharlo de ustedes. Yo simplemente soy como un puente de la comunicación. Vamos a ver una pequeña muestra de lo que es nuestra música. Porque nosotros somos 14 músicos en tarima, pero obviamente hoy nos voy a mostrar a los 14. No, hijo de puta, y yo no les voy a comprar más huevos. Tienen huevos, o sea. Tocaba una garrafa. Somos 14 músicos. Tienen huevos, o sea. De verdad. De una vez les digo, si hay grupos grandes, no vienen. Coma mierda. O sea, agorrear en una novena en la casa vino vino a consagrar otra manicá, pero no, 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 no. Ah, vamos... No, pero después lo conocemos al manager. El manager está ahí para los que no lo conocen. Manager, levante la mano, por favor, Eduardito. Un aplauso para él. Que es el que no los pone a trabajar los miércoles. Bueno, esta canción es titulada Sin Ti, que como le venía contando, es nuestro nuevo sencillo. Estamos estrenando, pues... El lanzamiento fue el jueves pasado, un video muy bonito que lo pueden encontrar en YouTube. Espero que les guste la canción. Es una canción muy bonita que habla de amor. ¿Qué dice? Sin ti, sin ti, sin ti, me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti, sin ti. Me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti, sin ti, sin ti. Quiero sentirte cerca, yo no quiero perderte, porque te amo tanto, 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 amor. Mi corazón presiente, que si te vas, no vuelves. Pienso un momento, no me dejes, por favor. Ya mi calendario se acortó. Tú no te has ido y ya me haces falta. El tiempo se confunde en mi reloj. Las horas pasan y tú no haces nada. Ven, no te vayas, porque no sé vivir. Sin ti, sin ti, me muero de tristeza si no estás aquí. Te necesito siempre junto a mí. No sé vivir sin ti. La Martina, señoras y señores. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Véalo en su casa. Nene Malo Nene Malo Bueno Ready, steady, go Go, go, go